hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar la auténtica tarta de santiago que es una pasada y sólo con cuatro ingredientes sí sí sólo cuatro y el resultado es de escándalo te la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 400 gramos de almendras molidas le añadimos 200 gramos de azúcar glas y lo mezclamos una vez la tenemos listo lo reservamos y batimos cuatro huevos perfecto ya los tenemos la añadimos a la mezcla anterior y lo mezclamos de nuevo y eso ya casi lo tenemos añadimos 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente y de esa manera no nos cuesta mezclarla la integramos poco a poco mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita de esta manera no perdés ninguna receta nueva y ahora tenemos nuestra mezcla lista cero complicaciones la vertemos en el molde que es de 23 centímetros de diámetro le hemos forrado con papel de horno por abajo y hemos puesto mantequilla por el borde y de esa manera será más fácil desmoldar lo lo planamos tentamos que sea igual lo realizamos por arriba elevamos al horno previamente calentado a 190 grados durante 30 minutos pasado el tiempo abrimos el horno vaya pinta que tiene olor inexplicable lo dejamos enfriar lo desmoldamos lo ponemos en un plato ponemos una plantilla típica de la tarta de santiago y la rociamos con la subcargas perfecto y ahora con un cuchillo la sacamos y mira que pinta es una maravilla y ahora os voy a enseñar cómo queda por dentro mire 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 que pinta es una pasada y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla es una delicia suave esponjosa os aconsejo que la hagáis ya no puedo parar os pasará lo mismo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.